La comarca del Bajo Aragón aprueba el nuevo reglamento del Servicio Comarcal de Deportes que regulará las actividades deportivas con novedades. Por ejemplo, se baja la ratio de personas para beneficiar a los pueblos más pequeños que además pagarán por el servicio y su periodicidad. Así se aprobó en el Pleno Comarcal celebrado el jueves por la noche. El diputado aragonesista Antonio Pérez fue el encargado de presentar el nuevo reglamento con el que se prevé hacer frente a los problemas que había generado la actual. La nueva normativa contempla una nueva organización de las actividades, subvenciones y hasta un régimen sancionador. No incluye, sin embargo, la financiación que tendrán que aportar los ayuntamientos, lo que hizo que el Grupo Ganar votase en contra frente al resto de grupos. No entendemos tampoco el voto en contra de Ganar porque el precio en sí no repercute en el buen funcionamiento del servicio, sino en su coste y estipular en un reglamento un tanto por ciento fijo cuando la financiación es tan irregular y tan variable como tenemos ahora, como ha dicho el presidente, estamos esperando una modificación presupuestaria de nueve millones para las comarcas, pues entendemos que eso puede llevar a que queramos modificar la parte que asuma la comarca para hacer el servicio más económico a los ciudadanos y tengamos que modificar también el reglamento que aprobamos un mes antes. Por lo tanto, creemos que es bueno en estos momentos de incertidumbre económica dejar la financiación para las tasas o para las cuotas de los ayuntamientos. Sin embargo, el argumento no convenció al portavoz de Ganar, Aitor Clemente, que argumentó que sin financiación el nuevo reglamento queda vacío. Entendemos que si de verdad se le quiere dar un vuelco al servicio, el elemento capital es la financiación y dejar ese tema completamente abierto y vacío, pues entendemos que el reglamento, que tendría que ser una herramienta bien útil para ese cambio de modo de funcionamiento, pues no lo va a suponer porque vamos a estar casi en las mismas. El resto de grupos se mostraron conformes con el nuevo reglamento, aunque el Partido Popular cambió su abstención por un voto a favor tras saber que el no incluir la financiación no supondría ningún reparo por parte del servicio de intervención. El grupo socialista, por su parte, dijo estar satisfecho. Nosotros en cualquier momento siempre hemos pensado que todo lo que sea beneficio para los usuarios y beneficio para la comarca, pues evidentemente vamos a estar a favor, no cabe ninguna duda. Así que en su día, en una comisión, pues hubo un reparo por parte de lo que era la intervención y eso es lo que nos, entre comillas, nos frenaba un poco a la hora de aprobar ese reglamento. Pero todo lo que sea beneficio para los usuarios, beneficio para los municipios y beneficio para la comarca, pero vamos a estar por su prestísimo a favor. Nosotros somos partidarios de que esas cuotas estén en una ordenanza específica. ¿Para qué? Pues porque en el momento que haya que modificar esa tasa, pues modificamos simplemente la ordenanza y suficiente, listo. De acuerdo al nuevo reglamento, en pueblos con menos de 250 habitantes podrán salir adelante las actividades que cuenten con al menos tres usuarios, cuatro en pueblos con entre 250 y 500 habitantes y a partir de 500 serán necesarias seis personas. El Pleno también dio luz verde a un nuevo plan estratégico de subvenciones.